Gracias, presidente. Buenos días, diputados federales, senadores. Nada más es para dar las gracias que en la comisión 2, el día de ayer, estuvimos trabajando sobre estos 10 puntos y que, bueno, la única intención es que con este dictamen que ya fue elaborado y aprobado desde el día de ayer, existe una estrategia emergente de prevención y cuidado de la salud física y mental, ya que lo necesitamos. Existe el perifoneo, exista una relación entre el gobierno federal, estatal y municipal, debido a que el COVID ya se encuentra a nivel de localidad y de municipios. Y así también ir apoyando en el tema de la salud mental, que es otro tema que tendremos dentro de muy poco. Agradezco a todos su apoyo y ojalá que esta soberanía dé el respaldo para que este punto de acuerdo siga adelante. Muchas gracias, presidente. Gracias.